Hola que tal muchachas, como estan? Y espero que esten muy bien El video del dia de hoy se trata acerca de una unboxing Vamos a hacerle un pequeño unboxing a una camarita La SQ13 Esta es la mini camara Con conexion a wifi Y tambien tiene con el Sistema de inflarrojo Y lo mejor de todo es que nos dice que graba A full HD 920 x 1080 Esta pequeña camarita Pues tiene varias funciones Entre una de ellas es sumergible al agua Claro, viene con un protector Tambien es inflarroja, se puede grabar En visión nocturna Y vamos a ver cual es su comportamiento Cual es su resolución, si es cierto Para el precio que nos costo Esta camarita cuesta aqui en Peru 125 soles Que viene a ser Como 36 dolares Mas o menos, claro que no incluye La tarjeta SD que se la hemos comprado Aparte, una micro SD Pero por 20 soles Para ser exacto 6 dolares Como 6 dolares Nos costo la tarjeta Micro SD De 32 GB Y vamos a ver Pues si es cierto Si esta camarita Pues compite con una Cámara deportiva De gama alta Así que vamos a ver Su comportamiento Y si es cierto Pues que graba Full HD Así que mis queridos amigos Quedense viendo este video Para descubrir Que nomas Tiene esta camarita Y si es cierto Tanta Tanta belleza Bienvenidos Bueno mis queridos amigos Aquí tenemos La camarita Vamos a Vamos a abrir la cajita Es una cajita Muy simpática Y pues Esto es Lo que viene Vamos a hacerlo así ya Porque en esta ocasión No trajimos el trípode Y pues No tenemos Donde asuntar la cámara Pero bueno Vamos a hacerlo así Miren Viene con su Pequeño Manual ¿No? Aquí está su manual De instrucciones Vaya que está en inglés Miren que bonito está Y también Del otro lado Está en chino Viene en chino Y en inglés Bueno eso No nos hace Bueno si es que nos hiciera falta Lo vamos a ocupar Pero creo que no La verdad Eh Viene con su cajita Ah miren Vea Este es el Esto no está bien Mis amigos Ya les dejo ahí Les digo Porque no tengo El trípodo Este es el cablecito USB Si Que sirve también Para cargarla Y este sería Eh El protector Para Para Hendirla en el agua ¿No? Protector acuático Eh Vamos a Vamos a abrirla Para Para meternos más En ella Para eso tenemos que Hacer esto Para acá arriba Si Y viene así ¿No? Vamos a abrirla Esta sería Amigos Eh La camarita No sé si ahí Puedan verla bien Si ¿No? Aquí viene con Con la entrada La ranura Para Eh Introducir la memoria SD En la partecita De acá Vienen los controles Que son Esos que están aquí ¿No? El power Y este mando Es para cambiar Y ese pequeño De al otro Es para Cambiar el mando ¿No? Aquí tiene unos pequeños Luces LED Indicadores Pues como se va a prender Acá está la micro SD Que hemos Eh La hemos adquirido Aquí está ¿No? Es de Es una de 32 GB Que hemos adquirido También esta camarita Viene pues con Este Este soporte Que ustedes pueden ver Aquí Eh Este viene Una parte de aquí Se la Se la conecta Así Tiene como imán ¿No? Entonces Acá viene Con una base Que se le puede poner En la pared Que sea lisa Siempre y cuando ¿No? Y esto pues Es girable ¿No? Esto se puede girar Tanto así Como así Tiene Una girable Esto se pone así Y vendría esto Así ¿No? Esto gira A todos lados Ustedes lo quieran poner Digamos en este caso Que está un poco así Y viene pues con ese Soporte Mis amigos Y este es el El estuche Pues o el Aquí viene el cubito Que es para Que tú la quieras poner ahí Y pues puedas sumergirte Dentro de el agua ¿No? Esto va así Recuerda que estos botones Tienen que ir así Estos botones van así Porque la puedes controlar Con Con estos mismos Entonces esto va ahí Para no Divocarse Y simplemente Dejarlas para allá Acá viene también Con Con este soporte De aquí ¿No? Entonces esto de aquí Vamos a meterle aquí Para que ustedes vean Hago el tornillito ahí Y le ensamblo aquí esto Así mis queridos amigos Esto también es girable así Puedes llevarla así Y ponerla ahí Para poner un casco En algo Que vaya Esto es una especie De De un ensamblaje ¿No? Bueno amigos Aquí quedaría la camarita así Y pues vamos a Acá está el puertito Para pues De este otro lado Está el puerto Donde podemos Cargarla A la La camarita ¿No? Aquí le hacemos Y vamos a meter la memoria Porque sin eso Pues no graba Ahí entró Si ven Y vamos a proceder A prender Tenemos que pulsar aquí Aquí se van a prender Unas luces LED Vamos a A mover un poquito Para que no haga mucho Ya Ahí se prendió Una luz rojita ¿Verdad? Si ven Es el LED Y pues para que Graben video Estaría Aquí Tenemos que presionar Eso Ahí está para Wifi En verde Y quiero cambiarle El modo A grabar video Tiene que prender Este es para Visión nocturna La cámara Pues si ven Solo el lente De la cámara Va a detectar Esos Esas luces Que se prendieron Color así como Moraditas Por lo general El ojo humano No detecta eso ¿No? Pero ahí está grabando Visión nocturna Y para cambiarle A video Tengo que presionar Acá Eso Ahí En el LED azul Ahí graba Normalmente ¿No? Ahí está grabando Normalmente Ustedes pueden darse cuenta El LED azul Que está palpando Muy bien Ahora Ahora viene la opción Para conectarla Con un programita Que tienen que descargarse Yo ya me descargué Pero es el Sport Es este de aquí Se llama SportDB ¿No? Ahí lo abren Vamos a entrar ¿Si ven? Y pues voy a encender Voy a conectarme Aquí a la camarita Vamos a ver Cómo se conecta Voy a dejarlo en modo En modo Wi-Fi Tengo que activar Ahí está amigos En este verde Quiere decir Que ya está lista Para pues Para buscarla ¿No? Por el Wi-Fi De la cámara Aquí vamos a A buscarla Dos Tres Y aquí en conexiones Vamos a buscarla Debe ser Vamos a buscar Que diga Si está prendido ¿No? Es aquí está Mire SQ SQ13 Tenemos que entrar aquí La contraseña Es del 1 al 8 Así que vamos a ingresar Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Conectamos Por el default Viene así Ustedes pues quieren La cambia Ya Entonces ahí Estamos conectados Ahí nada más Entramos acá Y listos Vamos a darle Play Ahí está amigos Vean Ahí ya estamos conectados A la camarita Si ustedes pueden darse cuenta Ahí me voy a ver yo Que papo Que chico tan guapo Si Aquí estoy yo Ahí ya está grabando Mis amigos El teléfono Es como digamos Una pantalla ¿No? Pero todo lo que yo Quiera grabar Acá Si Me va a salir Aquí Eso chicos Ahí estamos Miren Esta es la cámara Con la que estamos grabando Y aquí estamos Hola camarita Hola Ahí nos estamos viendo Y vamos a hacer La respectiva Prueba en la parte De arriba Así que mis amigos Vamos a probar En la parte exterior Si Esta es la camarita Que está grabando Ahí está Ahí está el lente Y bueno Vamos A probarla afuera Vamos a ver Gracias por ver el video. Y bien pues mis queridos amigos, como ustedes han podido ver que esta camarita cumple algunas funciones. Y pues para ser muy barata, para que cueste 125 dólares, es una camarita que la verdad cumple todas las expectativas. Como podemos ver, no es que sea que grabe en la calidad excelente del video, pero para el precio que tiene, tiene una muy buena calidad de video, es rescatable. Ustedes también pudieron darse cuenta que tiene pues la función de visión nocturna, pues graba con esos leds aquí que están alrededor del ente, graba una luz ultravioleta. Y eso permite que pues grabe en visión nocturna, la hemos sumergido al agua, la hemos probado en ambiente de la ciudad. Y pues tanto de día como de noche ha sido probada. Y pues para mi cumple las expectativas de una cámara pues, al ser pequeña pues, y que viene con este estuche que es para sumergirla al agua, no? Pues si no quieres también sumergirla y quieres también andar por la ciudad y pues, es sirve como un pequeño soporte de andar así, no? Y pues aquí tiene pues para ponerle en alguna superficie, ya sea un casco, en alguna parte de una moto, no sé. La duración de la batería pues, la verdad si me ha durado mucho. Tiene una batería de 3000 mAh, entonces pues para la pequeña cámara que es, pues es una batería que tiene bastante resistencia. 90 minutos nomás bastó para que se cargue. Y pues, aunque no incluye la micro SD que la compramos aparte, pues total se hace 155 soles en mis o a mi porque yo compré la memoria 32 GB. Pero amigos, estoy encantado con esta pequeña bebé, la verdad, eh, si, eh, es recomendada, es recomendable, no? Así que yo les agradezco mucho a quienes vieron el video. Esta es la pequeña QS13, es una cámara pequeña con wifi que tú puedes conectar a tu teléfono y también te puede servir como pantalla para que tú veas pues lo que vas grabando. Bueno, mis queridos amigos, en realidad yo espero que este video haya sido de su agrado, les haya servido, les haya informado bien. Recuerden que si les gustó y les sirve de algo, pues no está de más que le den un gran me gusta a este video. A quienes son nuevos viendo esto, pues suscríbanse, tenemos muchos videos para que ustedes puedan pues revisarlo. Activando la campanita de notificaciones, pues para que ya pues YouTube les avise cada vez que nosotros subimos video o nuevo material a nuestro canal. Yo me despido encantado de haber conocido la pequeña QS13, la cámara pequeña deportiva. Que pues para mí, si cumplió todas mis expectativas, amigos. Pásenla bien, ya nos vemos en otro video. ¡Gracias!